Un saludo para todos los radioescuchas del directorio democrático cubano. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Cubano Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Cuba-Camagüey, lunes 22 de junio del 2015. Denuncio. La tiranía comunista castrista ha aumentado los medios macabros en la prisión provincial de Kilo 7 en Camagüey para torturar a los presos cubanos como método disciplinario. Así me lo han afirmado varios presos que han sido trasladados desde la prisión Kilo 7 para la prisión de máxima seguridad Kilo 8, más conocida por la 26. Es muy cierto que los sicarios militares de la prisión provincial Kilo 7, teniente coronel Felipe Hernández Luis, director de la prisión, el primer teniente Luis Silva Espinosa, jefe de orden interior, el teniente Sardiña, segundo jefe de orden interior y el primer teniente Miquel, jefe de reeducación, han ideado y puesto en marcha una celda para torturar a los pacientes psiquiáticos autoagresores. Esta celda no se encuentra bajo tierra, sino en el puesto médico de la mencionada prisión. La celda número uno, que como bautismo los mismos sicarios la llaman los potros cerreros. Dicho nombre se debe a que en el interior de dicha celda se han construido dos camas donde esposan a los presos por las dos manos y los pies en la cama en forma de crucifixión. En esta cruel tortura mantienen a los presos hasta cinco días. Debemos de tener presente la crueldad de estos asesinos, no solo con los presos, sino con la cultura cubana. Si más no recuerdo, otro cerrero es una serie infantil escrita por esa gran escritora y querida cubana Dora Alonso. Denuncio. El preso cubano Jorge Luis García Ruiz, de 41 años de edad, quien es paciente cicliático autoagresor, fue violentamente golpeado el día 2 de junio del presente año por el sicario militar capitán Diumar López León, jefe de reeducación en la prisión Kilo 8, más conocida por la 26 en esta provincia de Camagüey, porque el recluso se autoagredió. El hecho ocurrió en la enfermería cuando el recluso se encontraba con las manos esposadas en la espalda. En el mismo momento que la enfermera Newtky se disponía a asistir al preso, el asesino militar entró como un loco y le cayó a puñetazos al recluso que lo derribó al piso. Momentos en que la enfermera asistente y también la enfermera Bicel Catarine y la capitana psicóloga se decidieron a empujar al asesino para que no continuara golpeando en el suelo al recluso. Luego de la brutal golpiza, el sicario se llevó para el hospital Kilo 8 al recluso, a quien introdujo por la fuerza en una celda y lo posó de las manos y los pies en la cama, en forma de crucifixión, y ahí permaneció el preso hasta el día 3 de junio. Denuncian los familiares del preso cubano Alieski Calderín Acosta, quien se encuentra recluido en la prisión Kilo 8 más conocida por la 26 en esta ciudad de Camagüey. Hoy hace 25 días que el recluso Calderín Acosta no puede ingerir alimento ninguno, porque al momento lo vomita. Solo puede ingerir líquido. El día 18 del mes, incluso, fue trasladado para el hospital provincial Amalia Simón, donde le realizaron la prueba del gastro, no arrojó resultado ninguno. La situación se agrava producto a la pérdida de peso corporal. En estos momentos, el recluso continúa en el destacamento número 2 de la mencionada prisión, gracias a los demás reclusos que se quitan sus alimentos como refrescos y jugos para dárselos a Alieski Calderín Acosta. En este preciso instante, el prisionero se debate entre la vida y la muerte, sin que nadie tome cartas en el asunto. El joven prisionero de 27 años de edad, Calderín Acosta, cumple una sanción de 20 años de privación de libertad por el delito de atentado a los bienes del Estado, pues en el año 2012 le dio candela a la tienda El Encanto, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Denuncio. El robo, el descaro y las violaciones contra los presos que trabajan es algo que en la prisión Kilo 8 más conocida por la 26 en esta provincia de Camagüey es una realidad que cada día aumenta con más fuerza, independientemente que no les dan los medios de protección e higiene necesarios para realizar el trabajo tan duro que ellos realizan. No les dan una alimentación bien elaborada y balanceada de acuerdo al trabajo de construcción que casi todos realizan. La tasa de salario por el trabajo realizado es abusiva. Además, el descuento por concepto de caja de resarcimiento es uno de los peores descaros y abusos que en esta cárcel provincial se cometen contra los presos. Aunque muchísimos presos por concepto de daño deben pagar dicho resarcimiento, lo cierto es que muchos presos se quejan porque el descuento que le hacen por cada mes se va por encima de las normas jurídicas cubanas. Pero los peores casos de estos descuentos es que a muchos presos le siguen descontando dicho resarcimiento después de haber terminado de hacer su pago total. Un ejemplo es el caso del preso cubano Benjamín Panamá Salgado, de 50 años de edad, a quien le han descontado más de dos años de caja de resarcimiento sin tener que pagar la misma. Un ejemplo de estos casos es el preso cubano Benjamín Panamá Salgado, de 50 años de edad, a quien le han descontado más de dos años de caja de resarcimiento sin tener que pagar la misma. El recluso al quejarse a la dirección de la prisión, estos no quisieron atender sus quejas, por lo que se vio obligado a escribir a la fiscal Yané Gil Rodríguez, quien transmitió la queja al Departamento Independiente de Asuntos Penales, donde al este dar la respuesta, comprendieron que el recluso Panamá Salgado tenía la razón. El recluso a recibir la respuesta le presentó al capitán José Antonio Gordes Pérez, jefe de control penal de la cárcel Quido 8, y al enseñarles la respuesta que había recibido, el militar respondió, ya no se te va a descontar más la caja de resarcimiento. Pero cuando el recluso le dijo que debían devolverle todo el dinero que le habían descontado, el militar le respondió, ¿hasta dónde pretende llevar esto? Lo cierto es que hasta la fecha no le han pagado nada al recluso Benjamín Panamá Salgado.